La Patilla y la Wey 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 Llegaron 500 por el muelle, el 13 la caleta crece Y yo estoy en trabajo 5 veces Ya me lo ofrece, pa' que lo bese Alguna vez, también lo mece Que la devuelve, si adentro me crece Tu papá cambia hasta los intereses La nota ha sazonado, me tiene encurazao La pastilla y la hui siempre ando recetao Reflachao, bien volao, mírame estibulao No me caigas atrás que voy a acelerar Eso que no pasó de primera Tira el segundo y cuando le meta a tercera Y le aplique movimiento de cadera Acelera, acelería, que partidera Si tu quieres te paso el blon y tu lo prendes Mueve ese culo que eso es lo que gusta y vende Ya estoy bien loco, deme en banda, no me entiende Que a mi la nota me tiene hasta viendo duende La pastilla y la hui, me tienen encurazao La pastilla y la hui, me tienen encurazao La pastilla y la hui, me tienen encurazao Me tienen encurazao Me tienen encurazao Hay parte, hay parte, hay parte, hay parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!